Sonríe Dice la conocida leyenda Sonríe, Dios te ama Que gran verdad encierra La sonrisa sincera y cordial es uno de los capitales más valiosos en la vida de una persona Es la expresión exterior de la bondad del corazón Es el rostro amable que promueve la amistad Es la buena disposición de sembrar confianza y alegría Es el antídoto eficaz contra la melancolía Es uno de esos bienes que como el aire y la luz del sol Nada cuestan, pero sin ellos no podemos vivir Sonreír, que cosa tan simple, pero cuantas veces olvidada Sonríe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!